Mr. Brad, serie del género comedia dramática. Se desarrolla en New Haven, Connecticut, lugar donde queda ubicada la Universidad de Yale, Cambridge, Massachusetts, donde queda ubicada la Universidad de Harvard, y Middlesex, Connecticut, donde queda ubicada la casa del personaje, y además, eventualmente, en otros lugares de Estados Unidos y América Latina. La serie se desarrolla en Estados Unidos, en un futuro cercano, años 2018. El protagonista de la serie, Brad Shea, es un joven y apuesto profesor y rector de la Universidad de Yale, una eminencia en múltiples disciplinas. A punto de cumplir su sueño más grande, ser rector de la Universidad de Harvard es despedida de Yale por un escándalo público en el que, totalmente débil y drogado, tocó accidentalmente a un estudiante en una fiesta de la facultad. Y pese a no ser más que un error, este fue aprovechado y fue a enviar los medios por su competencia directa a la rectoría de Harvard. Dale Harvard. Un aplicado maestro que gusta aprovecharse de los demás y tiene un complejo de superioridad y de galán. Brad, después de años de decadencia y una tormentosa vida personal, se propone volver a la carrera por llegar al puesto a través de la realización de un estudio social que nunca se logró concluir en Harvard. Y al lograrlo, sería reconocido como un individuo de alta importancia para la institución y sus proyectos. Para ello, contacto a una socióloga, Jennifer Thomas, una sexy divertida chica, quien es experta en este tipo de estudios, y convivirá con él durante cada día en busca de la solución a este trabajo. Brad tendrá que lidiar con su novia, Lily Lawrence, una mujer con complejos de inferioridad, al borde de lo ridículo y excesivamente celosa, y con su hermano Jake, el loquito Shea, quien vive con él. Es un joven impulsivo y molesta, pero que trata de apoyar constantemente a su hermano. Las situaciones varían por episodio, pero la serie tiene un hilo narrativo serializado, donde los sentimientos de los protagonistas evolucionan conforme avanza la trama. Las situaciones varían, dando cada capitulo un 40% de situaciones graciosas, de ridículos incómodas y el porcentaje restante enfocado en la evolución de la historia y en situaciones que involucran elementos importantes para el desarrollo del episodio y el arco evolutivo de los personajes. Los conflictos principales de la historia son la tensión sexual y amorosa entre Brad y Jennifer, el odio y el deseo de perjudicarse entre sí, de Brad y Dale, la intervención de Lily en varias de las situaciones generando molestia e incomodidad, y los errores de Jake tratando de ayudar.